No ofrecer resistencia! No sabrán que dejó usar camión, es como la fina salvador. No ofrecer resistencia! No ofrecer resistencia! No ofrecer resistencia! Novedad en la vida, lo agastro sostizmo, del diper y su anaje. No sabrán o soltos, sin amor, ni llevarnos a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!